Nueve de la mañana con cincuenta minutos, tiempo del centro del país, y en la recta final me da mucho gusto, en verdad, privilegio poder platicar con la coordinadora de campaña de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. Tatiana, qué gusto primero que nos tome la llamada, sí, de bote pronto, sabemos que tiene un compromiso muy importante en unos minutos. Queremos hablar con usted para, primero, que nos dé el punto de vista de estas mesas de análisis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se concretaron apenas el viernes pasado. Tatiana, buenos días. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de esta parte o de esta decisión que toma Andrés Manuel en términos de escuchar a la sociedad para la revisión propia de lo que tiene que ver con los contratos del aeropuerto. Vemos con esto un paso hacia adelante donde la sociedad y el propio candidato empiezan a plantear temas importantes para la transparencia y poder revisar así los contratos. Tatiana, más allá del aeropuerto, el tema donde nos debemos centrar y donde ustedes se centran es el de los contratos, la transparencia que existe en ellos o la poca transparencia que existe. Veámoslo de dos vertientes, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la parte técnica y en la parte técnica no me quisiera meter yo porque no soy especialista en el tema y para eso creo que el tema ya lo han visto. Yo me centro ahorita en el tema que Andrés Manuel pedía la revisión propia a petición de los empresarios y hablaban en este sentido de la importancia que se tenía para que se revisara y se diera la certeza de que no existe corrupción, de que los contratos están bien hechos, de que no hay favoritismo en los mismos y que no hemos seguido el procedimiento propio que se ha seguido en muchos de los contratos que se han dado a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Tatiana, estas mesas de negociación se estarán contemplando para las siguientes semanas. ¿Se tiene una ruta o un calendario específico para poderle dar vista y salida a una construcción que es imposible de detenerse en este momento? Está el compromiso de hacerse y el plan estará ahorita bien. Vinieron esta parte difícil de vacaciones y todo, pero estoy segura que para el lunes o martes sabremos detener ya la ruta crítica de la misma porque los pasos se están dando para que esto suceda. En dos o tres días más habremos detener ya una ruta crítica definida, tanto con la iniciativa privada como con la gente propia de Andrés Manuel. Tatiana, aprovechando que está en la línea telefónica, pues terminan las intercampañas. ¿Qué le deja este periodo a Morena y a la estrategia electoral que va a iniciar a partir del próximo viernes? Nos deja de alguna manera, bueno, algunos indicadores de la ruta que habremos de ajustar en el camino a partir del aprendido o de lo visto que está sucediendo durante la intercampaña y tendremos como que enfocar las baterías muy claramente a lo que falta. Y cuando digo a lo que falta es los dichos de oportunidad que tenemos para poder convencer y seguir dando tranquilidad para la población. Ayer veíamos un tuit de Andrés Manuel López Obrador donde está acompañado de quienes lo estarán, pues también apoyando a los candidatos de Morena, a los distintos estados de la República Mexicana. ¿También las redes sociales jugarán un papel importante? Definitivamente, vemos que es un factor nuevo en este proceso electoral y estamos seguros que habrán de jugar un papel fundamental. Pues Tatiana Cloutier, muchas gracias por estos minutos y el espacio se queda abierto. Vendrá un diálogo pues intenso con ustedes a partir del próximo viernes, sábado. Ya lo sabe que aquí estamos para servirle. Gracias. Me gustaría hacer un comentario. Adelante. A ver, el comentario es que me llama la atención que ahorita tanto José Antonio como Ricardo nos quieran que se revisen los contratos. Creo que esto habla de alguna manera de no estar dispuestos a entrar a la parte más fundamental que tiene que ver con la rendición de cuentas y transparencia. Y simplemente dejo el punto de que no te puedes oponer a una revisión de contratos cuando el gobierno se ha mostrado de alguna manera opaco. Claro, eso es importante. Buen punto para señalar. Gracias, Tatiana, que esté muy bien. Muy buenos días. Al contrario, gracias. Gracias. Es Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues sí, ya lo escuchó. Era importante tener en este espacio informativo la visión también que tienen desde Morena, en particular en el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.